Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Dice que pa' matarla tú sabes Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abrazada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la deja embosar Será porque con otra está Pidiendo que otra se pueda dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and scream in a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ay yo I used to lay low I wasn't in the clips that was on my jail Until I realized you had epic fail So don't tell your guys when I see a bail Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest But you ever really met You searching for a baddest But you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting them act soar Pero si le ponen la canción Le da una depresión contra Llorando no comienza a llorar Pero la de vamos a Será porque con la otra está Viviendo que a otra se puede matar Un shot pa' la cama profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormenta Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Se le da la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y estamos pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión contra Llorando no comienza a llamar Pero la de vamos a Será porque con la otra está Viviendo que a otra se puede matar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen The Queen The exhausting ieux Deez La Compeñera La coche La coche La coche